El escritor y evangelista estadounidense Rick Warren dijo La ira impulsiva siempre introduce problemas Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado La ira impulsiva introduce problemas Si, suena lógico Vamos a ver de que se trata el primer caso de hoy Señor director que pasen los litigantes Acabó con mi dignidad penetrando en lo más profundo de mi ser con toda maldad Perros como él solo se quieren a sí mismo y no se merecen que los amen Buenas tardes Buenas tardes Rafael, explícame quién es Natalia, por qué la demandas Y qué pides para resolver este caso Buenas tardes doctora Natalia es mi esposa La estoy demandando porque cometió varios errores conmigo Quiero mi divorcio con ella La custodia total de mi hijo Porque yo sé que la vida de mi hijo corre peligro al lado de ella Y usted sabe por qué doctora Porque ella fue capaz de ocasionarme un desgarre anal Ay, un rasguño Ningún rasguño Un rasguño Un desgarre anal doctora Ok Un desgarre anal Ok, dime esto, ¿cuánto tiempo llevan ustedes casados? Diez años, desgraciadamente Perdón Diez años Diez años casados Eh... ¿Cuántos hijos? Tenemos un hijo Un solo hijo ¿Qué edad tiene? Ocho años Ocho años Eh... Ok Cuéntame los hechos, por favor Ok De esta situación Principalmente nosotros dos somos realtor Ahí nos conocimos en la empresa Tenemos ya diez años de matrimonio Como toda familia, tenemos altos, tenemos bajos Siempre hemos tenido problemas, pero nada fuera de lo normal Eh... Un día ella decide tener un fin de semana en casa de su hermana en Los Ángeles Ella viaja a Los Ángeles Y bueno, ese fin de semana la empresa de Rialto, donde yo trabajo Eh... Cuadramos unas casas que vendimos, hicimos todo perfecto Y decidimos hacer un agasajo entre nosotros mismos Una mujer se me acerca, me dicen para bailar Una mujer, no, una perra Una mujer se acerca, me dicen para bailar Entonces empezamos a bailar, todo normal, todo perfecto Como, bueno, ¿qué le puedo decir? Soy hombre No le voy a negar, doctora, si soy bruto, si soy un animal Cometí un error, no Yo lo que cometí fue un error garrafal Porque yo me llevé a la mujer a mi casa Sí, p***, eres un desgraciado Cuando estamos en mi casa, doctora, yo estoy así En mi cama, en mi casa, en mi cama Exacto, pero yo estoy así En mi pata De lo más sabroso, haciendo mi trabajo Usted sabe cómo es todo, ¿no? Ok Estoy haciendo mi trabajo, de lo más feliz Ya cuando estoy concentradísimo La evidencia demostrativa, señora No, sí, sí, estaba así, así Dele que dele, dele que dele Cuando estoy de lo más sabroso, de lo más tranquilito Ay, Dios mío, siento como si se me nublara la mente Sentí que se me bloqueó el cerebro Doctora, sentí un frío Pero que me p*** completico Por el ano, pero completico Doctora, usted puede creer Que esta loca Exageración Me p*** un palo y me atravesó como un pollo asado Yo no soy ninguna loca Usted puede creer eso Yo no soy ninguna loca ¿Y dónde estaba ahí? Me puso como un pollo para asar Agarró el palo de la cortina El más largo y el más grueso Qué exagerado No era ni largo ni grueso Eso es mentira Se invistió Me invistió Sí De verdad que sí Eso fue un atropello anal Una estocada mortal Una estocada mortal Bueno, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en ese momento? Aparte de desmayarte, ¿no? Doctora, con el desmayo, con el dolor Saqué fuerza desde donde no tenía Ay, por favor Pude agarrar en la mesa de noche Yo tenía mi teléfono Agradece que yo misma llamé Agarré mi teléfono y me pude grabar Y hice una evidencia Y es la que actualmente le traigo y le invito a ver Con mi teléfono me grabé Con el palo de la cortina Es una exageración En vez de llamar al 911 Se grabó Porque yo necesitaba la evidencia Espérense un momento, por favor Ok, vamos a ver la evidencia, señor director ¡Ay, maldita perro! ¡Ay, qué dolor! Me insertaste como un pollo asado ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele, maldita loca! ¿Sabes, doctora? ¿Y después llamaste al 911? Yo no sabía que tenía tan buena conferida Me llevaron a la ambulancia Me llevaron a la clínica ¡No, no, no! Entré a la clínica con un cuadro de peritonitis Una infección horrible dentro de mí Eso me ocasionó muchísimos gastos Tuve que tener terapia psicológica Tuve que hacer de todo Un poco de medicina Una operación Una cirugía Hice un poco de cosas Muchos gastos tuve en la clínica Y salí como a las tres semanas Eso no fue nada Más o menos A las tres semanas salgo De la clínica Y bueno, lo primero que quise fue demandarla Lógicamente ¿Usted cree, doctora? Que hace dos meses La señora sale suelta de todo cargo Y es por eso Que yo estoy aquí Porque yo sé que aquí Sí se hace justicia Bueno, pero lo que tú me estás pidiendo No tiene mucho de justicia Sí, yo le estoy pidiendo Tú me estás pidiendo el divorcio La custodia del niño Y ya le explico por qué No se preocupe La custodia del niño la pido Porque la vida de mi hijo Corre peligro, doctora Mentira, doctora Mentira Yo estoy cuerda Yo a mi hijo jamás me voy a hacer Ningún año No Yo solo tengo claro Ajá Pero si lo fui a buscar a la escuela Lo fui a buscar a la escuela una vez Y lo encuentro con la oreja hinchada Porque la mamá Ay, por favor, no seas exagerado ¿Quién no regaña a sus hijos? Hasta el carro Agarrado por la oreja Mentira, doctora Mentira Porque simplemente el niño Como todo niño cometió un error Ok, ok, momento Uno tiene que corregir a sus hijos De alguna manera Ok, momentito, por favor ¿Ustedes están físicamente separados Desde el evento del... Sí Sí, señora Ok ¿Y cuánto tiempo hace que están separados? Un año Un año ¿Y el niño con quien ha estado viviendo? Conmigo Conmigo ¿Y tú lo visitas? Sí, yo lo visito frecuentemente Y cuando lo voy a ver Él me dice que él no se siente bien Que él me quiere a mí Es un hombre Es un varoncito Y él quiere estar con su papá Quiere hacer cosas de los carros Un hijo tiene que estar al lado de su madre Cosas de... No es su papá Ok, entonces... Juga el fútbol, el béisbol... Ok, perfecto Entonces, ¿ustedes tienen bienes matrimoniales? Sí Yo tengo... Bueno, yo tengo mi carro Ella tiene su carro Ok Y entre los dos en común Tenemos una casa Tenemos una casa en común Desgraciadamente Tenemos una casa en común Ok Porque yo estoy pidiendo La casa completa para mí Porque la casa está valorada En 400 mil dólares Ok Y yo en la clínica Acá traje las evidencias Ajá Yo en la clínica gasté 200 mil 200 y pico mil de dólares Que serían los 200 mil Que le corresponden a ella No, 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 no Por el acto del desgarro La casa va a ser mía Ok No, no puede ser Sí Acércame Acércame esto Ahora dime esto Para que sigan detiendo a tus fufas A tus perras Ay, yo quiero que tú No te calles Porque yo no puedo hablar Sobre lo que hablan ustedes Doctor, es una loca Ay, por Dios Es una loca Ok Dos preguntas ¿Dónde estaba la mujer Que había llevado a la casa Durante el embestimiento? Cuando la mujer ve ese acto La mujer sale toda loca De favorita Y se desapareció Nunca la vi Hasta el sol de hoy Menos mal Menos mal Sí, menos mal Porque eso se debe Porque no me Lo saco por la boca En base a que Salió ella inocente De los cargos ¿Cómo puede haber sido? ¿Alguien me puede explicar? Ella dice que Salió Bueno Según Ella me lo va a explicar Tú me vas a explicar Como transmitir No, no, está bien Realmente yo quiero La custodia de mi hijo total Para mí Y quiero que la casa Sea para mi hijo Y para mí Le voy a explicar Yo a él lo amaba Con toda el alma Con todo el corazón Yo me entregué a él No Yo me entregué a ti sinceramente Tú para mí no Yo también No Tú sabes que no Claro que sí Me entregué a él sinceramente De corazón Vivía para él Hacía todo lo que le gustaba a él Mantenía siempre la casa bien Detalles Por eso Por eso fue que yo regresé Dos días antes Yo regresé dos días antes Para darle una sorpresa A él de aniversario Pero resulta que la sorprendida Fui yo O sea Yo llegué romántica A saber cómo estaba él Abrazarlo A decirle que me hacía falta Que lo había extrañado Y cuando abrí la puerta Veo a este desgraciado cerdo En c*** De que tele De que tele Con la perra esa Que tenía en la cama En mi cama Donde nosotros Nos dormíamos juntos Y de verdad De verdad Yo me empecé a volver loca 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 Psicópata Se me bloqueó la mente Se me nuló todo Se me nuló todo Y lo primero que vi Fue ese palo Y lo arranqué Lo arranqué Lo quité Le quité la cortina Y me fui corriendo A la habitación Y se lo c*** En el c*** Ya Con muchas ganas Con muchas ganas En el ano Dios mío Sí, sí Perfecto Sí, ok La muchacha esa La perra esa asquerosa Salió corriendo ¿Él llamó a la ambulancia O tú llamaste? No, yo llamé a la ambulancia Porque tampoco iba a hacer Que este cerdo Se me sangrara ahí No, eso no lo iba a permitir Tampoco Porque si no Después luego me acusaban De ser asesinado O cualquier otra cosa O sea, que tú llamaste a la ambulancia Y yo llamé a la policía Y llamé a la policía también Ah, tú misma llamaste Yo misma la llamé Yo misma la llamé Ok Fue un momento de locura Ok Y sí, lo acepto Lo violé rectalmente Es verdad No, doctora Eso fue un allanamiento No, no, no Eso fue un allanamiento Ok Bueno, vamos a no seguir Envolucrando términos legales Así porque ahí no va a aplicar Ya, lo reconocido Pasé por eso Estuve ocho días Dentro de la cárcel Salí Desduramos Otro meses en juicio ¿Cuál fue tu defensa En el juicio? Doctora A mí me vieron especialistas Psicólogos Donde determinaron Que yo antes Jamás tuve Un episodio agresivo Jamás fui agresiva Que la locura Y él lo puede decir Jamás fui agresiva Es una loca, vale Nunca mostraba O sea, que tuviste como Una demencia Temporaria Según Quizás quisiste Es una temporaria Tengo aquí las evidencias Aquí están, doctora Ok Donde están los especialistas Diciendo Ok ¿Cómo está el niño? ¿Cómo el niño ha tomado Toda esta situación? Doctora Le voy a decir la verdad Yo estoy segura Que él Le ha metido cosas A nuestro hijo En contra mía ¿Cómo va a decir eso? Por favor Sí Tú le has metido veneno A nuestro hijo Porque mi hijo ya no quiere Ni que yo lo abrace ¿Por qué tú dices eso? Porque ya mi hijo No quiere que yo lo abrace Mentira Ya mi hijo no quiere que yo lo abrace Jamás le he hablado mal de ella No quiere que yo esté con él Mentira Ni que comparta con él Él solamente quiere a su papá A su papá y su papá Y conmigo no quiere nada Después de que él Solamente quería estar con su madre El niño sabe algo De lo que pasa Nada, doctora Yo me había mantenido alejado Eso es mentira Seguro le ha metido cosas En contra mía Ok Ella me entregó aquí Una evaluación psiquiátrica Donde dice que nunca antes Ha tenido episodio psicótico No, yo no soy loca Ni explosivo Ni de violencia Ni de ira Y la sentencia judicial Donde un jurado La encontró No culpable Ok Vamos a pasar al testigo Del demandante Por favor Esto no puedo decir Que es de venganza Porque esto no fue Una venganza tuya Doctora Fue una reacción A lo que tuviste Que es otra cosa Buenas tardes Su nombre Buenas tardes, doctora Mi nombre es Yormari Ok Soy la maestra de César Ok De lectura Desde hace dos años He notado muchos cambios En el niño Él era un niño Muy alegre Extrovertido Sociable Y últimamente Los últimos seis meses He estado muy apartado Me ha causado mucha preocupación Inquietud Logré acercarme al niño Y el niño me comentó De que estaba muy aterrado Porque había escuchado A su mamá hablar Con una compañera Donde le mencionaba Que le había causado daños A su padre Donde lo había mandado Al hospital O sea que el niño Escuchó a la misma madre hablar Yo no sabía Que mi hijo Iba a estar escuchándome Bueno aparentemente Los niños lo escuchan todo Absolutamente todo Ok Este vamos a ver El demandante Tiene otro testigo Vamos a pasarlo Buenas tardes señor Buenas tardes doctora ¿Su nombre cuál es? Hugo Y usted está aquí Apoyando al demandante Bueno doctora Hace dos años Yo tuve un caso similar Yo también admito Que fui infiel a mi ex mujer Entonces ella lo que hizo Fue que contrató a tres hombres A esos tres hombres Me secuestraron Me llevaron a un lugar desconocido Me vendaron los ojos Y lo que pasó Fue que me empezaron A torturar psicológicamente Unos querían Que le hiciera sexo oral Otros me empezaron a empujar Me empezaron a decir maldiciones Después de tres horas No me violaron Lo que pasó fue que me tiraron en la calle Entonces me dejaron ir Y estoy aquí porque Mujeres como Natalia Son muy peligrosas En el caso tuyo Tu mujer si fue presa Si Ahorita si está Todavía está presa Ok Porque en el caso tuyo Todo estuvo muy premeditado Muy correctamente planeado O sea Hay otros detalles Muy diferente Muy complejos Ok El niño vino Tu niño El niño de ustedes vino Si El niño vino conmigo Y ustedes me dan el permiso De yo poder conversar Con él un poquitico Si Porque al final Yo sé que el odio entre ustedes Está fuerte en este momento Pero ustedes van a seguir Siendo el padre De esta criaturita Claro que si Ustedes entienden eso Si, si, si Totalmente Si Lo sé Ok Vamos a pasar al niño Que se llama César Junto con La La psicóloga Y el doctor Irizarry Que pasé también A doctora Geisha Menéndez Y el doctor Irizarry Hola César Hola ¿Cómo estás? Bien Ven acércate conmigo un poco Déjame saludarte Hola Un besito Gusto conocerte Siéntate Ven ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Ocho Ocho Te gusta la escuela ¿Sí? Sí ¿Qué es lo que más te gusta? Lectura Ah, la lectura Qué bien Perfecto Bueno ¿Cómo te llevas con tu mami? Bueno Un poco mal Pero Lo que sé es que A veces ella Me grita Y eso no me gusta a mí Pero es cariñosa contigo Ella es cariñosa contigo No mucho Pero ¿No es mucho? Un poco Pero sí Pero O sea ¿Tú le tienes miedo a tu mamá? Sí ¿Y por qué tú le tienes miedo a tu mamá? Porque Además de gritarme Ella Yo un día la escuché En el teléfono Que hizo una llamada No sé con quién era Pero Dijo que Por su culpa Había dejado En el hospital A mi padre Ah Entonces ¿Tú con quién quieres vivir? Con mi padre Con mi papá Ah ¿Quieres vivir con tu papá? Ok Perfecto Pues ya te escuché Y tomaré en consideración Todo lo que tú me has dicho ¿Ok? Ok Gracias César Ya te puedes retirar Yo trato de acercarme a él Y él no quiere Él no quiere que yo me acerque a él Pero claro que no Pero si él ahora piensa Que tú primero le hiciste A ver doctora ¿Por qué no se quiere acercar el niño a ella? Claro Porque ella Él ahora Le ha cogido miedo Pensando que lo mismo que le hizo a su papá Se lo pudiera hacer a él Fácil Además que tiene también ese temor De que Si ella pudiera volver a hacerle daño a su papá O sea, el niño no sabe que el papá le fue infiel a su mamá No, no Que la traicionó Claro Él solamente sabe Pero entiéndeme Y aunque le supiera El niño no va a entender el daño físico Ante el acto de traición ¿Por qué no me entiende que a mí Él me vaya a quitar mi hijo? No Eso no puede ser así Una madre tiene que tener a su hijo con uno Doctora, yo estoy claro que quizá no le vaya a entregar un palo al niño No, es que jamás le haría daño a mi hijo Es mi hijo y yo lo parí Sí le hace daño Ustedes no saben los hombres qué es eso No saben qué es para ir y tener un bebé Lo que siembra me está cosechando Mi hijo tiene que estar conmigo Doctor, hábleme un poco de las consecuencias de lo que le pasó a este señor Él tuvo una ruptura no solamente del ano sino del recto El recto mide aproximadamente de unas 8 a 9 pulgadas Así que obviamente fue una gran parte del instrumento el que perforó esto Cualquier bacteria del intestino que es una parte de verdad Por eso le dio la peritonitis Claro, una peritonitis y muchas veces una peritonitis le puede costar la vida a una persona Es sumamente peligrosa Hay que operarse bastante rápido Hay que operarse muchas veces en múltiples ocasiones Y terminan en sala de intensivo ¿Va a tener consecuencias esta situación de él? Puede ser porque a veces crean adherencias y requieren quizá de otras operaciones futuras Perfecto Ok, decisión del caso Concedo el divorcio porque el matrimonio aparentemente está irremediablemente roto Yo la amo, de verdad que sí la amo pero no quiero ser a nadie Tú no me amas, no me digas que tú me amas Si no, no te hubieras acusado con esa desgracidad Por favor Pero nada, esta mujer es un témpano Eso estaba premeditado Eso no estaba premeditado Se quiere divorciar pero la ama Sí, la quiero, doctora, fueron 10 años Sí, me quiere Fueron 10 años Qué bonita manera de querer, por favor Bueno, yo sé que tú lo amas a él Aunque tú no me lo quieras decir Yo también, yo también Y aunque tú no me lo quieras aceptar Es obvio para mí que tú lo amas Y que sigues enamorada de él Yo también Fíjate en lo que te estoy diciendo Y que tuviste una muy mala reacción a una estupidez cochina que hizo Doctora, no puedo creer Pero si tienes todo ¿Tú sabes que sale todo a un hombre? En 10 años nunca había fallado No concedo el divorcio Porque el matrimonio no está irremediablemente roto Voy a enviar a estas parejas para que reciban una terapia Para que aprendan a perdonarse Los dos cometieron graves errores Y es obvio que ese niño necesita de sus dos padres Ustedes se aman Doctora, pero ¿cómo voy a vivir yo con una loca? ¿Qué sé yo si dormía en mi mamá? Ella no es una loca ¿Cómo sabe ella que tú no le vas a volver a poner los cachos? Primera vez en 10 años, doctora Entonces, primera vez que ella te envite Te vale a ti No, pero te lo hubiésemos arreglado de otra manera No Lo hubiésemos arreglado de otra manera Vayan a terapia, ustedes se quieren No, doctora Admitan que ustedes se quieren Ya lo admitieron, ya lo dijeron Vayan a terapia y denle una oportunidad A ese amor que sienten el uno por el otro Todavía ustedes hasta se gustan Así que no vengan aquí así no perder el tiempo He dicho Caso cerrado Me he hecho y me he hecho Y nada, y no sabes cómo catar Estoy loco, esta mujer me volvió loco Y perdí el trabajo por ella Por eso yo exijo que ella me mantenga de por vida Poco, poco